Para empezar, créditos totales al canal Bad Rem y ahorita van a ver ustedes por qué, porque él hizo un gran descubrimiento sobre cómo lucen estos sabios que estás viendo en pantalla Tears of the Kingdom sin sus máscaras, cómo son sus caras, son NPCs normales o se parecen a otros personajes, lo vamos a analizar. Hoy tenemos acá en IruleTV un video bastante especial, una mezcla entre reacción junto con ustedes y análisis sobre las nuevas teorías que se han creado a partir de este gran descubrimiento. Los sabios en Tears of the Kingdom son 7, Rauru, Mineru y Sonia, a quienes sí conocimos cómo lucen sin sus atuendos faciales. Oficialmente dentro del juego a estos sabios se les conoce sencillamente como Gerudo, Goron, Orni o Sora, pero pues aquí qué sería, son sus nombres oficiales o en realidad es una alegoría o en realidad Nintendo lo puso así esta situación en Tears of the Kingdom para confundirnos un poco. Todo esto lo vamos a analizar porque si se les conoce así en este recuerdo, pues el recuerdo es algo oficial y canónico, no es una alegoría, no es una representación, entonces así se llaman en verdad, cosa muy curiosa. Porque en verdad, si vamos a suponer que al momento de esta decodificación que vamos a ver en pantalla, nosotros podemos llegar a entender que Nintendo sí hizo un diseño detrás de las máscaras de estos sabios, entonces qué onda, ¿hay DLC? No lo sabemos, vamos a analizarlo y por cierto, toda esta situación está muy pero muy metida o está muy relacionada con el videojuegazo llamado Ocarina of Time. El primer de Legend of Zelda en donde tuvimos unos sabios pues con particularidades bastante interesantes y también cronológicamente hablando en Ocarina of Time pues fue el primer juego en donde tuvimos lo que son los siete sabios. Obviamente acá en Tears of the Kingdom los elementos cambiaron un poco, acá hay el elemento del rayo, hay el elemento del viento, cosa que en Ocarina of Time no sucedió. Pero en Ocarina of Time el viento iba a ser el del bosque y al final pues se quedó el del bosque, acá no hay Kokiri, simplemente son Goron, Sora, Gerudo, esos personajes o esas razas si las vimos en Ocarina of Time, pero nos meten un Orni. Entonces, qué onda con esto, pero bueno, sin rodeos vamos a analizar realmente este gran descubrimiento de este canal BatBram que como podemos ver aquí en pantalla están decodificando lo que son los personajes. Aquí incluso hasta tercera dimensión podemos ver cómo va girando la cámara en este tipo de paneo que vamos a seguir analizando más adelante y vean los elementos. Podemos ver que en sus ropajes pues están muy característicos los elementos de estas razas y no se parecen a ningún otro sabio que hemos visto en Breath of the Wild. Por ejemplo, el Goron este sí se parece un poco a Daruk, pero mientras vayamos viendo este video seguramente encontraremos más elementos. Podemos ver las estaturas y aquí ya le quitaron el casco a la Gerudo. Es un personaje completamente nuevo, vean nada más cómo se ve. El maquillaje yo creo que es muy representativo de este nuevo personaje, de este sabio, que no se parece mucho a Urbosa ni a Naburu, cosa que me parece muy bien que le hayan incluso puesto un peinado muy al estilo de Riju o Riju, del juego Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Tiene todas las características de una Gerudo de la época de la era de los salvajes. Ahora acá al Orni y al quitarle el casco vamos a quitarle más elementos. Aquí está, este se parece bastante a Teba, este se parece muchísimo a Teba. Y hay algo muy interesante, si este personaje se parece bastante a Teba, y el hijo de Teba también es un sabio, que es Tureli, ¿qué onda con Revali? Revali será familiar de ellos, porque Junovo sí es descendiente de Daruk, porque Riju sí es descendiente de Urbosa, y porque Sidon obviamente tiene un lazo sanguíneo con la princesa Mipha. Acá el Goron, vean, no tiene cara, no tiene cabeza, está hueco. Oye, esto es que inquietante, esto está medio macabro, está medio bizarro también. A este Goron, este sabio de la antigüedad, no le pusieron ni siquiera una cabeza. Recuerden ustedes el revuelo que se hizo porque el actor de doblaje de Italia dijo, no, yo voy a interpretar, y había interpretado a Daruk, dijo, yo voy a interpretar al ancestro de Daruk. Pero bueno, continuamos con eso, porque ahora se están quitándole el casco a Sora, este personaje sabio, se parece bastante a Mipha, se parece bastante a la evolución de los Zoras. Yo creo que es momento de hacer un videíto actualizado, porque este personaje sabio de Sora, no se parece bastante a los Zoras que hemos visto en juegos anteriores, como Oracle of Ages, o tal vez Wind Waker, y el mismo Ocarina of Time. Acá ya tienen un poquito más de particularidades de diferentes animales marinos, vean, le está moviendo el ojo. Este sí tiene ojos, no como Teba, pero bueno, Teba por lo menos tiene cabeza, no como el Goron. Y podemos ver los elementos un poquito arcaicos, los collares, los ropajes que llevan, si son bastante antiguos, en el juego se les llama ancestral. Y pues bueno, lo que les quería comentar sobre el tema de esta relación sanguínea, pues Revali sí tendrá relación sanguínea con su antecesor, este sabio que ya hemos visto. Aquí estamos poniendo unas escenas, los recuerdos oficiales de Tears of the Kingdom, porque esto ha develado bastante teoría dentro del fandom, de entonces, si hay una relación sanguínea, porque recordarán ustedes que ya hicimos un video analizando la cronología oficial por parte de Nintendo, en donde está situada lo que es la era de lo salvaje, Breath of the Wild and Sears of the Kingdom, en qué línea temporal se ubican. Ese video se los dejamos aquí arribita, recomendados para que lo revisen, para no perder tiempo en este video. Y allí analizamos realmente que parece ser, porque así lo comentó el director de Tears of the Kingdom, el gran Hidemaru Fujibayashi, que las líneas temporales se han unido. Así que no importa si hay un horny o un rito dentro de este grupo de sabios que estamos aquí volviendo a ver, en esta decodificación yo creo que merece una repasada. Yo creo que este video lo tenemos que ver en número par. Si lo vemos tres veces tenemos que verlo una cuarta. Porque podemos, junto con ustedes, nosotros acá desde este lado de la pantalla, y ustedes desde el otro lado de la pantalla, creo que juntos podemos sacar millones de, bueno no sé si millones, pero sí muchísimas conjeturas. No tanto teorías o creencias. Podemos llegar a tener conjeturas. Ustedes en serio analicen este video, busquen elementos que puedan llegar a ayudarnos para entender un poquito qué es lo que Nintendo trató de hacer. Porque yo sí tuve la sensación de que Nintendo al momento de jugar Tears of the Kingdom, dije pues no se quisieron meter en problemas, no quisieron desarrollar la historia de estos personajes, entonces nos los ocultan, ni nombre nos dieron, les taparon la cara con máscaras, pero vemos que sí tenían diseños. Y ahora, ¿cómo se llamarán? Hay que buscar el nombre de estos archivos. Por favor ustedes también sean arqueólogos, investigadores, como a mí tanto me gusta hacerlo, para ver si estos archivos, estos nombres, nos pueden dar la pista de el nombre de estos personajes, porque habrá DLC, o sea, tenían pensado hacer un DLC, y Yonuma, el productor de la saga, dijo que ya no. Pero bueno, el tema de la relación sanguínea de estos personajes, pues sí se menciona en Breath of the Wild, que la princesa Ruto despertó. Y eso entonces, pues sí, por supuesto, todo el mundo lo sabía, que Ocarina of Time sí es canónico dentro de la línea temporal de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, porque todos los juegos, perdón, todas las líneas temporales, vienen de Ocarina of Time, pero no todas las líneas, porque recuerden que la línea del niño, que están los juegos de Majora's Mask, y está el juego de Chorat Princess, Force of the Adventures, ahí Ruto nunca despertó como sabía, entonces esa línea queda descartada. Pero al momento de que se unieran las líneas temporales, como analizamos en el video que les recomendé, pues ahí ya no llega a importar tanto. Y si tienen estas máscaras, vean acá, la máscara es como de un elefante, como de Barruta, que viene del nombre de la princesa Ruto de Ocarina of Time, pues parecería ser, o bueno, es una idea, esto que yo tengo es una conjetura, de que los nombres de las bestias divinas, Barruta, pudiesen llegar a haber sido influenciadas por el nombre de estos sabios. Entonces aquí podemos decir que este personaje, Goron se llama Rudania, podemos decir que este sabio, bueno, sabia Zora, la sabia del agua, se llama Ruta. Tendríamos que analizarlo, por favor escriban en los comentarios, que es lo que ustedes piensan, pero sobre todo, ayúdenos a tener esta investigación maravillosa, con este descubrimiento, que ya tiene un poco de tiempo, pero no lo habíamos podido analizar acá en el canal, como se debe, entonces, pues también hay que recordar, que en Breath of the Wild mismo, cuando se libera, cuando uno libera, a lo que es la bestia divina, Vanavoris, Urbosa nos comenta, que Vanavoris, debe su nombre a Naburu, una antigua sabia gerudo, incluso menciona Ganondorf, en Breath of the Wild, se menciona Ganondorf, oficialmente, ahí está el recuerdo, entonces, y el tema acá es, estos sabios, no son los primeros sabios, cronológicamente hablando, porque esta era, en donde está el rey Rauru, en donde está, situada, vamos a ponerle así, no 10 mil años antes, como en Breath of the Wild, porque nunca vimos, en esta era, un héroe elegido, que derrotó a Ganondorf, aquel que derrotó a Ganondorf, porque no era Ganondorf, fue el rey Rauru, pero bueno, ese es tema para otro video, yo creo que los que hemos estudiado, un poquito más ese, en ese sentido, la historia de, la leyenda de Zelda, creo que nos puede quedar, un poquito clara, y a los que no nos han quedado, un poquito clara, pues escribamos en los comentarios, de este video, para ver que onda, hacemos un video analizando eso, Tears of the Kingdom, se ubica 10 mil años antes, como ese evento, que se mencionó bastante, por parte de Impa, sobre todo en el juego, Breath of the Wild, bueno yo me adelanto, yo escribo, yo mismo escribo en los comentarios, si yo quiero un video sobre eso, ahora que ya tenemos, un poquito más de información, por parte de Nintendo, y el mismo director, de Tears of the Kingdom, y Breath of the Wild, pues que se hayan unido, las líneas temporales, o se haya creado, otra vez Hyrule, o sea la creación que vimos, en esta era, de estos sabios, de Tears of the Kingdom, con el rey Rauro, la creación de Hyrule, no es la primera vez, que crearon Hyrule, hubo una gran destrucción, hubo algún evento, que yo le he llamado, la gran destrucción, y volvimos, a vivir, la creación de Hyrule, no es nueva Hyrule, como si pasó, en The Wind Waker, bueno, en la secuela de Wind Waker, que es Phantom Hourglass, el punto es, estos sabios, no son los primeros sabios, en la cronología, estos sabios, no son los primeros, siete sabios, que aparecieron, en la historia de Hyrule, porque, estos sabios, son, bueno, parece que vienen, de este gran linaje, visto en Ocarina of Time, aunque allí, no hay, ni ritos, ni hornis, y los horas, parecen ser, pre evolución, de los horas, vistos, en Breath of the Wild, y Tears of the Kingdom, aunque, la época, de Breath of the Wild, y Tears of the Kingdom, como todos sabemos, oficialmente, es lo último, que ha sucedido, en la cronología, es lo más reciente, así que, a mí, se me generan, dos grandes preguntas, que, cuáles son los nombres, de estos sabios, y sobre todo, qué onda con el desarrollo, que Nintendo pensaba hacer, porque yo creo, que si nos querían contar, este gran evento, llamada, la guerra del encarcelamiento, insistieron, tanto en Tears of the Kingdom, en mostrarlo, en grabados, en recuerdos, no hay que confundirla, con la guerra del encarcelamiento, o al link to the past, pero, porque estos sabios, si tuvieron, rostro, si tuvieron, un diseño, y al final, fueron cubiertos, por este tipo de máscaras, este tipo de cascos, muy parecidas, a las bestias divinas, yo creo que eso, más que nada, es por tema de diseño, pero, porque Nintendo, ya no nos quiso contar, si nos puso bastante, a estos personajes, en recuerdos, y sobre todo, en la animación, cuando terminábamos, de completar, uno de los cuatro, o los cinco templos, mejor dicho, de Tears of the Kingdom, tengo esas dos grandes preguntas, ¿cuáles tú, crees que sean las respuestas, los nombres, de estos personajes, y por qué Nintendo, decidió, no contarnos, más desarrollo, sobre estos siete, bueno, no son siete, pero de estos sabios, estos cuatro sabios, que forman parte del grupo, de siete sabios, de Tears of the Kingdom, la verdad, leo, leo cada comentario, que pongas en este video, porque yo puedo hablar, 20 mil, 20 mil horas, sobre este tema, pero tengo que cerrar el video, y yo empezaré, a leer, y a platicar con ustedes, porque tenemos, tenemos que investigar, y construir, una muy buena, y rica plática, por supuesto, basada en una investigación, arqueológica, de los videojuegos, como tanto amamos, hacerlo aquí, en tu canal, y yo me despido, como siempre, pero no sin antes, recordarles, que cada juego, tiene su historia, pero solo uno, es leyenda, y yo, así, y yo,